Hola amigos esta vez un nuevo video, esta vez que es un nanoacuario Todos los links de información y videos utilizados están en la descripción Así que comenzamos Para responder la primera pregunta ¿Qué es un nanoacuario? ¿Qué es lo que nos diría una definición? En el hobby, los acuarios de agua dulce, un nanoacuario generalmente se define como un acuario En el que la urna está por debajo del volumen de un acuario estándar, 60 x 30 x 30 cm de 54 litros Algunas personas también consideran nanoacuarios acuarios de 60 o 70 litros Las urnas más populares de este tipo son en forma de cubo Y estos generalmente son recomendados para gambarios Sin embargo y con ayuda de mis amigos de Acuaristas Unidos Realicé una pregunta la cual fue la siguiente Que me gustaría saber si en un nanoacuario se manejan organismos, partículas a nivel nano O solamente era la presentación para la comercialización del producto ¿A qué me estaba refiriendo? A lo que me estaba refiriendo es que si existían cambios en nanopartículas O si existían interacciones a nivel nano Ya sea en sus estructuras atómicas u otras cosas ¿Por qué? Porque estos cambios los podemos decir que existen por ejemplo cuando existe la filtración Pero esto también se da en acuarios de 200 litros Incluso en Monster Tank de 500 litros existen esos cambios en la filtración Donde se alteran los niveles de pH y KH Lo que sí es una realidad es de que los nanos son más difíciles de mantenerlos estables Por eso es de que no es recomendable para las personas que están iniciando Ya que un acuario grande es más fácil de mantener establece sus parámetros ¿Por qué me surgió esta pregunta? Esta pregunta fue porque en prácticas escolares Yo realizaba y estudiaba los cambios en estructuras atómicas a nivel nano Pero para esto se tenían que ocupar mililitros Por lo que me llamó la atención de que los nanos al ser litros También pudieran existir este tipo de cambios Sin embargo estos cambios en nanopartículas eran inorgánicos Y para los acuarios necesitan ser cambios orgánicos Bueno, se supondría que deberían de ser algunos cambios orgánicos También compartiendo las opiniones de algunos de nuestros compañeros de Acuaristas Unidos Nos hablaban sobre la filtración La circulación era más fácil que en un acuario más grande Ejemplo de 200 litros a un nano Ya que incluso los cambios de agua deben ser más frecuentes Pero nivel nano quería decir que se utilizaría por comercialización Ya sea que para la gente que a lo mejor no puede o no quiere ocupar mucho espacio en su casa Esa fue la gran pregunta la cual quería resolver Un nanoacuario se ocupaba simplemente para catalogar el tamaño y comodidad en los acuarios Así como para poder mantenerlos a los organismos que son de menor tamaño Y podernos mantener ahí O realmente al estar en ese tamaño Sus cambios podían hacer en estructuras atómicas Esa era la gran pregunta que quería resolver Ya que si ese era el motivo Los cambios en temperatura Y los cambios en iluminación etc No trabajarían iguales a un acuario normal Así que decidí investigarlo Y encontré un trabajo que realizó la Universidad de Sevilla La cual decía En la actualidad existe un gran número de personas aficionadas a la acuariofilia Que es la afición a la crianza de peces y organismos acuáticos en un acuario Bajo unas condiciones controladas La mayor parte de estas personas realizan un control diario de los parámetros que influyen en este ecosistema Tales como la calidad de esta temperatura El pH, el alimento Las horas de iluminación etc Existen sistemas comerciales que controlan todos estos parámetros sin la necesidad de un control manual Sin embargo el problema de estos sistemas es su precio elevado Además los sistemas actuales no abarcan todas las necesidades del usuario Lo que te obliga a adquirir diferentes controladores especializados En un grupo de parámetros o funciones para solucionar estos problemas Para estudiar las necesidades técnicas del controlador Para crear un sistema completo Recuerden que el link al enlace a la información está en la descripción Reduciendo lo que quería hacer es que gracias a los nanoacuarios Se podían reducir y tener mejores condiciones óptimas en los acuarios Para poder mantenerlos sin el miedo a esa supervisión Igualmente realicé la pregunta Si un nanoacuario se le llama así por comercialización O simplemente el litraje existe a cambios nivel nano Ejemplo los átomos y ese es el caso en acuarios de 200 litros O también existen esos cambios en los átomos ¿Para qué quería saber esto? Para saber si al llamarle nanoacuario simplemente era para catalogarlos para espacios pequeños O que su litraje si pueden, si afectan, si hay interacciones en el agua En las condiciones de los peces que afectan directamente al estar en ese tamaño En otro comentario me dijeron Los acuarios se denominan con base a su litraje También me ayudaron diciendo que las interacciones son las mismas En uno de 20 que en uno de 200 Sin embargo afecta más en uno pequeño al ser poca agua O por lo menos afecta con mayor rapidez Y por eso es que un acuario de mayor litraje es más estable Algunas ideas de los que podríamos mantener en un nanoacuario serían Otocinclus, caracol cebra, gambas, entre otras Como la micro rasbora galaxii o algunos los betas ¿Por qué? Porque son peceras de 20 litros Sin embargo la pregunta seguía ahí Y hasta el momento Por lo que había visto y por lo que me habían comentado y ayudado Es de que dependiendo el tamaño Los cambios se realizaban con mayor rapidez Sin embargo seguían siendo exactamente los mismos cambios de átomos Que uno a nivel más grande ¿Por qué sigo repitiendo esto? Como repito en prácticas escolares Se trabajaban con mililitros Y en esos mililitros Si existen cambios de estructura Ya que con los nitratos de calcio Existía perdón Un tetrahidratado Y las cuales provocaban fases cristalinas Que se formaban y se estudiaban mediante difracción de rayos X En un medio cuantitativo Sin embargo las morfologías de las partículas Se obtenían por microscopía electrónica de barrido Y estos cambios afectaban directamente Los cambios biocompatibles para su aplicación en biomateriales O en implantes óseos, etc Pero este tipo de trabajos se realizaban en mililitros No en litros Ahora, ¿qué pasaba con los acuarios marinos? Y gracias a mi amigo Javier De la laguna marina de Jabo El cual nos dijo que lo ideal era mantener corales acorde al tamaño Para que se vea estético Son como los bonsai en el acuarismo Pueden mantener de todo tipo de coral El cual si fuera un acuario grande Y lo cual les des los requerimientos que ese coral exige La fotosíntesis es general Digamos que no hay nanofotosíntesis Por lo que la lámpara deberá ser suficiente potente Para poder hacer la fotosíntesis en el nano Es decir, podría ser menor watt Pero la capacidad fotosintética debe ser la misma Que para cualquier tanque grande Desde luego que al ser un área corta de iluminación 6500 grados Kelvin Llegarán mejor la potencia al 100% del nano Que si se tratara en un acuario de 60 centímetros Igualmente nuestro amigo Perker Nos hacía la aportación de que un nanoacuario Es meramente funcional al litraje solamente Y que también estaba de acuerdo a que era lo mismo El uso de la fotosíntesis En un nivel nano Al de un acuario grande También nos hablaba de que la fotosíntesis Va en función a la luz principalmente Y a lo demás que se le suma es el CO2 Nutrientes, etc Pero es lo mismo que en un acuario grande Hasta ahí la deducción que yo sacaba Era que en un litraje Afectaba la velocidad en los cambios En este caso del nivel nano Pero las estructuras atómicas Siguen siendo las mismas A las que existirían en un acuario más grande Nuevamente Nuestro amigo Javo nos hacía la aportación De que en términos generales Se consumen en porcentaje menos elementos En un nano que en un tanque Y que la estabilidad la íbamos a lograr Con un rellenador automático O rellenado por tu cuenta todos los días Lo mismo que se aplicaba para un tanque grande Como anteriormente se había hecho Nos había hecho el estudio de la universidad Nuestro amigo Javo nos lo estaba reduciendo En unas simples dos oraciones Sin embargo también nuestro amigo Nos habló que hay hasta pico ref Y tin ref de 200 mililitros de agua Y como bien habíamos recordado Cuando se hicieron ese tipo de estudios Cuando existía ese porcentaje de litraje Si existían cambios atómicos Que alteraban la morfología De la estructura y de los electrones Y que al mismo tiempo Aceleraban la potencia en la temperatura Además que con esto se obtenían Las nanopartículas Así que aquí ya se estaban Pudiendo trabajar a nivel nano También nuestro amigo Javier Nos decía que de hecho Los cambios son los mismos Para un nano que sería De un litro Equivale a 10 litros Para un tanque grande Que no está proporcionado Sino que guarda su proporción En relación al volumen de agua Esto ya en acuarios Un poco más grandes No era lo mismo Que se evaporaran 2 litros De un acuario nano A que se evaporaran Evaporaran 10 litros De un tanque Y por eso era la confusión De que en un nano Se mueven más los parámetros Aunque eran exactamente los mismos Que todo va proporcional Al volumen total del agua Que es igual en un tanque Sigue siendo proporcional todo En resumen Que lo que te daba éxito En uno u otro Incluso en megatanques Es la estabilidad bioquímica Y que la luz también Juega un papel importante Porque recordando Que la regla estándar Era de 0.8 a 1.3 watts Por litro de agua Sea pico Nano Tanque O megatanque Menor a esa cantidad Tendríamos una saturación De CO2 Por una Mala fotosíntesis Y metabolismo En el biotopo Lo cual me llamó Bastante la atención Y entonces con eso Pude entender Que los nanoacuarios Si se utilizan Para Una Mejor dicho Para catalogarlos De acuerdo a su litraje Sin embargo Cuando existían Los pico rift Y tin y rift Ejemplo Los acuarios Todavía que incluso Se llegaban a los 3 litros Como habíamos visto En las anteriores Investigaciones Si existían Cambios En sus estructuras Atómicas Debido a que Estaban bajo Esas condiciones Y ahí si se podían Hacer ese tipo De cambios E incluso estudios De la misma forma Nuestro amigo Efren Nos comentaba Que De acuerdo A los parámetros No se comprimían Las moléculas Entonces ¿Por qué se les llaman Nanoacuarios? Simplemente Catalogarlos Y para la gente Que ya sea Que por condiciones O por gustos Necesita acuarios Más pequeños Además que En este lugar Pueden estar Especies Como anteriormente Se habían mencionado Las gambas Entonces Un estudio Para los cambios En estructura atómica A nivel nano Se podrían realizar Ya sea En acuarios De 20 litros Incluso En 100 litros Y se colocaran Las condiciones Correctas Pero sería Más estable Para un acuario Menor Por ejemplo Cuando estaban Los 200 mililitros Pero se le llamaba Nanoacuario Debido a su tamaño Y porque Era más sencillo Catalogarlos De esta forma Para las personas Que necesitaran Este tipo De acuarios Además Que también Pudimos concluir Que gracias A estos acuarios Los cambios En los parámetros Ocurren Más rápido Muchas gracias Por ver el video Recuerda Que contamos Con un grupo En facebook El link Al enlace Al grupo Está en la descripción También agradezco Fuertemente A mis amigos De acuaristas Unidos Que decidieron Apoyarme Y contribuir Para este video Con Sus conocimientos Y experiencias Así que Esperando Que el video Haya sido De tu agrado Me puedes apoyar Con un like Y suscribiéndote Al canal Se despide Acuarios Go Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!